Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los viví ¿Qué me pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Qué tonto estoy Teniendo en mí Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño Comenzó a parar ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño Comenzó a parar Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los viví ¡Ey! ¡Ey! ¡edenían ratos! ¡Que durés! No cui Y el punto fui, creí en ti y se acabó, y qué pasó, tanto, tanto amor, tanto, tanto cariño, con el papá, y qué pasó, tanto, con tu amor, tanto cariño, con el papá, y qué pasó, tanto, con tu amor, tanto cariño, con el papá, y el cariño. Y el punto, se acabó, y qué pasó, y el corazón se maldito, igual que tú. Para que se yo te mira como un muchacho Y no puedes confundir a los cuerpos gozos que me mandan El baño que decía que tenía como un toque Que tenía como un sueño, que tenía como un sueño El sol se lo pido de esa vida ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, no tengo para mi vida ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, no tengo para mi vida ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, no tengo para mi vida Tanto cariño, no tengo para mi vida